Hola, muy buenas tardes a todos, estamos aquí nuevamente en signos de este tiempo desde Buenos Aires, Argentina, Mantra FM, transmitiendo en directo por Facebook Live el canal de YouTube de Mantra, Canal Mantra, y nuestros amigos que nos sintonizan a través de la página de Mantra FM. Le damos la bienvenida a nuestra amiga de Córdoba, Argentina, para mí la más importante investigadora, y lo digo con mucho respeto y humildad, de las psicografías de Parravicini en este tiempo, Gabriela Decal, nuestra amiga Gaby. ¿Cómo estás? Hola Alicia, ¿cómo estás? Un gusto de estar de nuevo con vos en el programa. Hermosa parte del tema de hoy, ¿eh? Ah, qué tema para el día de hoy, que decíamos recién, como si lo hubiéramos marcado en tiempo y espacio hablar de la segunda venida de Cristo, según las psicografías de Benjamín Solari y Parravicini, y el inicio de esta nueva era. Y yo decía que para mí sos una de las más importantes porque verdaderamente pones muy poco de interpretación personal, muy poco de tu impronta propia, si no te limitas, lo cual es un trabajo enorme, a la interpretación prolija del lenguaje de Parravicini. Y es por eso que me gusta tanto la forma en que vos abordás a las psicografías, porque recordémosle a la gente, hay muchas formas de interpretarla, nosotros presentamos el trabajo de Gaby, pero a mí me gusta mucho tu postura, porque lo aborda desde una, digamos, casi no contaminada lectura, podríamos decir, aunque todos tenemos una visión muy objetiva, por supuesto, y subjetiva, ¿no? Claro. Sí, sí, eso es lo que a mí me gusta hacerlo de esa manera, eso que es muy claro en algunas cosas, Parravicini, a mí lo que más me gusta en todo caso es tratar de ordenarlas en el tiempo, a ver, de decir qué es lo que va a ir pasando y contarlo desde las mismas palabras de Parravicini. Y bueno, sí, por ahí puedo poner en eso alguna interpretación personal, pero lo que estoy tratando siempre de hacer es eso, de ubicarlos en el tiempo, ¿no? Con las psicografías. Y bueno, y el tema de hoy es hermoso, porque bueno, ya se viene la Navidad, donde vamos a recordar el nacimiento de Jesús en la Tierra, así que me parece un tema muy bonito, que bueno, fue tu propuesta, Alicia, siempre me has hecho propuestas que me han motivado mucho a trabajar de una manera muy linda y que después todo lo que yo he hecho me sirve para seguir contando, así que bueno, te agradezco también tener ese lugar. Sos la inspiración, en realidad es eso, ¿eh? Es que sos inspiración. Bueno, empezamos compartiendo una positiva que vos has hecho maravillosa. Bueno, creo que hablamos de esto en la vez pasada, donde me propusiste que harías una línea de tiempo completa, con todo lo que iba a pasar, planificado por Parravicini, bueno, y ahí lo hicimos, así que bueno, los invito a lo que ya sabrán, vos les podrás decir dónde está el programa anterior. Y para formarnos un poco en contexto, ¿no? O sea, ¿qué es el retorno de Cristo? Parravicini tiene casi todo su legado prosético, explicándonos un poco todo lo que va a ser el fin de esta civilización. Entonces, a él toma esa parte final de esta humanidad, la divide, en este caso yo les traje la hora 10, 11 y 12, en la hora 11 donde va a haber un gran cataclismo, una guerra muy importante, y desde allí nacería una nueva humanidad. O sea, es el fin de la humanidad en la hora 12, exacto, y de allí empieza una nueva humanidad. Y vos lo que querías hablar hoy es esa nueva, esa parte, ¿no? Donde está la flecha Lila. Donde está la flecha Lila, que viene después. Exacto. Hablamos también del contacto, ¿no? Porque hablamos del contacto extraterrestre, que vamos a ser ayudados por estos seres, los hermanos del cosmos, en este nuevo inicio de la humanidad. Y entre esos seres está el retorno de Jesucristo. Él, a mi entender, y me parece que para Parravicini también ya lo vamos a ver, él es uno más, o uno más, no cualquiera, sino como si él estuviera a la cabeza de todos estos seres del cosmos que van a venir a ayudarnos después de ese gran problema, digamos, que vamos a tener que superarnos, ¿cierto? Que es el caos en esta humanidad. Así que en esa parte de la flecha Lila, donde ya todo ha pasado, y el remanente de la humanidad tiene que volver a generarse una nueva humanidad, allí es cuando viene el retorno de Jesucristo, que sería la segunda venida, ¿no?, de Cristo. Exacto. Exacto. Y ahí dice, esta psicología es la que a mí me impacta, porque dice, y la humanidad se levantará para ver a Jesús. Una humanidad caída, siempre, o sea, una humanidad se tiene que levantar, porque ya esta caída viene de un problema grande, ¿no?, de un cataclismo, de un caos de guerra, de un cataclismo, entonces tiene que levantarse y va a ver a Jesús. Y fíjense cómo lo muestra un Jesús, con un traje como de astronauta, que tiene incluso acá como el anillo, ¿no es cierto?, pelado, también está como peladito. No es ese Jesús el que nosotros estamos acostumbrados a ver, que obviamente nosotros tenemos una estética de Jesús que vemos en las imágenes, que corresponde a Jesús del año, de hace dos mil años, ¿no?, que tenía que estar ataviado y todo, respetando las normas de esa época. Así que tenemos que tener en cuenta también eso. Él lo dibuja de esta manera, y dice, la humanidad se levantará para ver a Jesús. O sea que va a ser visible por todos. Así que va a ser visible por todos. Eso es importante. Y se confunde creyendo que el regreso es un éxtasis del corazón, es un éxtasis que se vivirá en una dimensión sutil. Claro, como un estado crístico. Como un estado crístico. Y habla de una manifestación visible. Sí, de carne y hueso, como lo estamos habiendo ahí, ¿no? O sea, como que sí. Exactamente, está muy bien la aclaración. Bueno, según Parravicini estamos... Si bien él habla también de hombres cristos, en otras psicografías, como dando a entender que va a haber hombres que van a seguir en las enseñanzas de Jesús, él también, aparte, es muy claro en que va a haber una segunda venida de Jesucristo y va así en persona. Bueno, en ese caso creo que no hay dudas. Dice sobre el calvario del mundo, porque por eso vimos la primera psicografía, o sea, vamos a venir de un calvario del mundo, Cristo volverá a reinar y será una era de paz. Año 2002. Eso solo vamos a hablar el tema del año. Esto se corresponde mucho con el tema de la segunda venida de Cristo bíblica, que dice, va a venir y va a reinar y va a venir una era de paz y amor. Con el retorno de Cristo. Los mil años de la apocalipsis de la era de paz. Exacto, exacto. Gabriela, cuando dice año 2002, también se puede interpretar como un periodo de tiempo, así como el 6-6, el 6-6-6, es un periodo de tiempo. ¿2002 es como la nueva era? Para mí, exacto. Ha estado mal interpretado. Dice, bueno, pasó el 2002 y no pasó nada. Tienen que... Yo les propongo, busquen todas las psicografías que hablan sobre el 2002 y van a ver que muchos dicen, 2002 inicia nueva era. Claro. El inicio de una nueva era. Y hay otras que directamente dicen así, 2002, nueva era. 2002, la nueva era del amor. 2002, comienzo la nueva era. Viene la nueva era en el 2002. Entonces, tenemos que tratar de entender, a ver, tratar de ver qué es lo que nos quiso decir. Sí, yo entiendo que él está diciendo que en el 2002 comienza esa nueva era del amor. Está bien, nosotros estamos viviendo esta etapa donde todavía no estamos viendo la era total, completa, pero si ustedes sitúense de acá a 500 años y cuando digan, bueno, ¿cuándo empezó esta era? Y bueno, a lo mejor empezó en el 2002, ¿por qué? Porque, bueno, hubo algo que cambió rumbo a la humanidad, al 2001, finales del 2001 tuvimos la caída de las torres gemelas, ahí ya empezaron un montón de eventos que van a ir desencadenándose hasta, a lo mejor a los 20, 30 años, desencadenan en lo que termina siendo el caos y la venida de Jesús. Entonces, tengamos en cuenta que él le llama, al 2002 le llama la era del amor. Bien. Así que capaz que empezó en ese año. Así que estamos transitando ese cambio. Este dice Maranata, ¿no? Maranata, Jesús, Evangelio, Jesús llega y reina. O sea, está claro, Jesús va a venir a la tierra de nuevo y reina. Maranata, y lo traje acá a la definición, significa el Señor viene. Aparece en la Biblia una sola vez, fue empleada por Pablo, al final le dice de la primera epístola de Corintios, cuando advierte que el que no ame al Señor Jesucristo será nada tema, y Maranata, el Señor viene. Esa palabra, ya la vamos a ver en las cinco y en las seis, que era la que no encontrábamos ahí. Él la usa mucho, o sea, en muchas psicografías usa el Maranata para avisarnos de que Jesús llega en muchas psicografías, y las pone como a veces como la mayoría, no todas, ya vamos a ver, pero pone como en el espacio, ¿no? Como si viniera algo de arriba, ¿no? Argentina será descubierta después de su caos, pero bueno, aprovecha y pone Maranata. Si la bendice, la Virgen llegará a la Argentina en el caos, y ya va poniendo Maranata, como si eso se estuviera viniendo. O sea, mientras abajo avisa de una cosa, arriba está viniendo otra. Es un cambio que se acerca, o sea, cuando se queda esto es un cambio que se va acercando. Se está acercando. Que se está acercando, y llega y reina, indica también un nuevo orden, porque aquel que es el rey de un imperio, ¿no? Claro. Se va a presentar diferente este Jesús, porque el que vino hace dos mil años no se presentó como un rey humano, sino un rey espiritual. En cambio acá habla, llega y reina. Y reina, en serio, con todo, o sea, es lo que están todos esperando, ¿no? O sea, es lo que está profetizado en la Biblia. Él en la Biblia cuando viene y reina, o sea, viene a imponer ya su reino. Y nosotros cuando hablamos, y el Padre nuestro, no venga a nosotros tu reino, lo que estamos pidiendo es ese reino del cielo que venga y sea en la Tierra también, ¿no? Así que, bueno, es claro en ese sentido. Acá hay más psicografías donde habla de Maranata. Bueno, acá dice Cristo, fe, Egipto, blara, y arriba dice Maranata. O sea, no se interpreta bien lo que dice abajo, que a lo mejor algo, porque Egipto va a tener algo que ver en todo esto, parece que se descubre, o se muestra algo, o dicen algo, porque hay otras psicografías que hablan de que Egipto va a dar la palabra en ese sentido, y arriba, de nuevo, Maranata. Abajo, la otra, dice, por ejemplo, la Iglesia será dividida en dos grupos, los que esperan a Cristo y los que no. Y está Mara como dando a entender Maranata ahí, lo que yo entiendo, no sé, me parece, porque está hablando de los que esperan a Cristo y los que no esperan a Cristo. Así que, bueno, eso también. O sea, hay otras psicografías donde habla de Maranata. Yo les traje este ejemplo. Y también hay textos canalizados por Tarravicini, donde su ángel de la guarda, San José de Aragón, le habla, y le dice, por favor, dilo a los cuatro vientos, no son las palabras de espales, pero le pide que lo cuente, que lo diga a los cuatro vientos, de que viene el retorno de Cristo, que nos preparemos porque viene el retorno de Cristo. No es algo, digamos, está allí en el limbo como una esperanza, es concreto, es real, según el fray José de Aragón le decía, que haga mucho hincapié en eso, que avise de que viene el retorno de Cristo. Exacto. Sí, porque es uno de los pocos profetas, bueno, digamos que hay muchas profecías de tipo católico cristiano, pero siendo Pelón no un miembro de la Iglesia, activo en el sentido de, más allá de su religión. Era de una mente abierta, mucha, claro. Claro, era de una mente abierta, como estás describiendo vos, y el decir abiertamente, llega Jesús, la segunda venida de Cristo se va a producir físicamente, la humanidad lo va a ver, es un mensaje revolucionario, tanto como los otros. Está muy bueno, bueno, Parravicini era católico, y era de ir a misa, o sea, era un católico practicante, pero no era, digamos, fundamentalista católico, era fanático religioso del catolicismo, era una persona de mente muy abierta, y tengamos en cuenta también que Fray José de Aragón, era su ángel guardián, era un monje católico en vida. Era, entonces, no me extraña, no nos tiene que extrañar que su mensaje concuerde tanto con lo que está profetizado también en la Biblia. Así que bueno, hay la influencia, pero también tengamos en cuenta que ha sido tan certero en las anteriores, algo puede tener, aparte, pero, tengamos en cuenta que el Cristo que él habla de que viene, no es ese Cristo que se imaginan así, que va a venir como hace dos mil años, como bien decíamos, que viene y reina, pero sino que viene con los hermanos del cosmos, como un extraterrestre en realidad. Así que también eso es, eso es muy revolucionario dentro de los católicos también. Totalmente, es relacionar a este rey en el universo con sus huestes angélicas como seres venidos del cosmos, ¿no? Exacto. Y aquí, en esta que te habla de cosas que van a anunciar ese retorno. Claro, eso, esta a mí me encanta, porque yo digo, bueno, estemos atentos, estemos atentos, porque acá dice, fenómenos celestes anunciarán la llegada de Cristo, así que tenemos que estar atentos a lo que suceda en el cielo. Ahí dibuja como un, bueno, un torbellino, y bueno, se han visto cosas parecidas así, ¿eh? Se han visto, se han visto años anteriores y no una vez, va un par de veces y ya se han visto así como remolinos en el espacio. Bueno, tenemos que estar atentos a esas señales. Esto es como una señal que nos deja parrabichir. Es interesante, Eso está bueno. Y acá esto también es importante, es decir, y todos verán a Cristo Jesús. Fíjense que la primera era dice la humanidad se levantará para ver a Cristo Jesús, y acá fíjense que, mira, en el cielo hay como una cruz. Vamos a ampliar, sí, muy interesante, ¿no? La famosa cruz, aquí se ve. Sí, sí, así que, yo esto lo relaciono con, bueno, no sé si, con otras profecías, no sé si de Garabandal también, que iba a hablar de algo que iba a suceder en el cielo, que iba a estar visible para todos, y tengamos en cuenta de que podría llegar a ser algún fenómeno, como la que vimos recién, que decía fenómeno celeste, anunciarán el retorno a Cristo, no descartemos que haya alguna especie de algún evento cósmico, que quizás la ciencia lo pueda explicar muy bien, no importa, el hecho es que va a existir, según, seguramente algo por este estilo, digamos, por lo profetizado, por Parravicini, a lo mejor, que sea algún evento cósmico que termine formando una imagen tipo cruz en el cielo. Entonces, entonces, y todos verán a Cristo Jesús, y recuerden que siempre el Paranata está como en el cielo, así que bueno, algo vamos a ver que viene desde allí, ¿está? Y si entendemos de que Jesús va a venir con sus huestes angélicas, que serían los extraterrestres, los hermanos de cosmos, también es entendible que vengan, digamos, desde el espacio, ¿no? Desde el cielo. Entonces, fíjense que traje dos citas, una de Lucas y otra de Mateo, una que dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y Mateo dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, tanto Lucas como Mateo, sobre todo Mateo, me parece que es más claro todavía, dice que todos lo vamos a ver. Claro. Y creo que por allí había como algo, como que si Jesús decía, si te dicen, acá está Jesús, acá está el nuevo del Cristo, que está aquí, que está allá, que no prestemos atención porque en realidad la venida del Hombre va a ser como que no va a querer darle duda a nadie y que lo vamos a ver todos, desde todos los lugares. Así que... Sí, sí, sí. A lo que le dicen. Potencia y gloria, como dice aquí. Y la nube, la nube ya sabemos que seguramente se refiere a una nave luminosa. Exacto. Recordemos, Alicia, cómo se fue Jesús. Claro, exactamente. Jesús estaba con los apóstoles y es ascendido como si fuera abducido hacia dónde, hacia una nube y abajo estaban mirando y se quedaron mirando como si iba hacia la nube. Así es, los apóstoles llorando, sí. Claro, que vinieron dos seres de la nube diciendo ¿por qué llor? porque así como lo ven irse lo van a ver volver. Entonces, él se fue para mí a entender a una nube. Bueno, de esa manera una nave, obviamente, y desde allí también de la misma manera va a regresar y que va a ser visible por todos. Así que de esa manera y fenómenos celestes, o sea, cosas extrañas que van a suceder en el cielo y van a ser anuncios de la nueva venida. Y aparte, tengamos en cuenta que toda la línea de tiempo que presentamos al principio y que están en los otros programas, también son anunciadoras porque a medida que nosotros vamos avanzando y vamos, o se vamos viendo que se van produciendo todas esas cosas, vamos a ir entendiendo de que se acerca ese momento de la venida de Cristo. Justamente, a mí me gusta escuchar mucho a las personas que hacen análisis de la Biblia, de las propicias bíblicas en Internet y que ellos de Parravicini no conocen nada. Claro. Pero me gusta cuando, porque ahí puedo ver las concordancias, y ellos viven este momento como que ellos ven que se viene como un caos y la gran guerra y todo esto, en la misma línea de tiempo está como profetizado lo mismo, pero ellos lo viven con un gozo, lo viven gozosamente porque dicen, ay, está buenísimo porque después de eso viene el Señor Jesucristo. Entonces, están contentos desde ese punto, están contentos, o sea, saben que es como un parto, que después de eso viene esa hermosa venida de Jesús, que bueno, ahí vamos a ir viendo después qué es lo que va a suceder cuando hay que ver. Aquí tenemos un comentario de Facebook que nos dicen, María Cristina, que nadie sabe ni el día ni la hora, lo cual es así, pero como vos bien estás diciendo, y también lo dijo el Maestro Jesús, por las señales, por el fruto de la higuera, podemos darnos cuenta que antecede, entonces, si bien nadie sabe el día ni la hora, estas pistas que nos da Parravicini para marcar ese flujo de tiempo nos pueden hacernos preparar internamente para saber que no estamos muy lejos en el tiempo cuando vayan sucediendo estas cosas. Y la cruz, te quería acotar, Gabriela, es lo que muchos estudiosos de los evangelios y el apocalipsis dicen como la señal del Hijo del Hombre que se verá en el cielo, una gran cruz. Claro, tal vez sea un evento cósmico, ojo, porque tal vez sea un evento cósmico, supongamos que se choca algo, que algo sucede en el espacio y se forme una cruz, que por más que, a ver, venga algún científico y lo explique, está profetizado de esta manera, no quiere decir que lo anule como profecía o lo que suceda después de ver ese evento cósmico, que a lo mejor puede tener su explicación, pero estemos atentos, ¿no?, a todas estas señales que como dice muy bien, nadie sabe ni el día ni la hora, no lo dice Parravicini, pero sí, en la Biblia también dicen claramente que hay que estar atentos a las señales que le guéren, como vos decías, cuando uno ve los brotes, sabe qué es lo que se viene, entonces, tenemos que estar atentos a estas señales. Gracias. Bien. ¿Y por qué traigo estas psicografías? Bueno, siempre las he nombrado en otros momentos también, acá hay un poco de repaso en algunos temas para poder concatenarlo, ¿no? Porque Parravicini dice que la segunda venida de Cristo va a ser en la Argentina. Según él, el regreso de Cristo es en la Argentina. ¿Y por qué? Porque según Parravicini, después de ese evento del caos, de guerras, de cataclismos, Argentina va a ser una tierra cuidada, que no le va, no va a sentir apenas un poco todo ese cimbronazo que va a sentir el mundo. Entonces, desde este pedazo del mundo que va a quedar salvado, digamos, esta tierra salvada por Dios, según Parravicini, van a ser la nueva humanidad. Y si el objetivo de la segunda venida de Cristo es ayudar al resurgir de esa nueva humanidad, me parece lo más lógico que sea en el lugar donde vaya a hacer ese florecimiento, ¿no? Entonces, si va a ser así, entonces, es como que es lógico que lo digas. Por un lado, que Argentina se salva del resto del mundo, se salva Argentina junto con Uruguay, bueno, Chile, Paraguay, todo lo que es sur, todo el sur, de América del Sur. Es lógico entender que la segunda venida de Cristo se haga la tierra en la Argentina. Dice, Argentina es vacía porque vacía debe permanecer hasta el día de la llegada del mundo herido en los fuegos, del hermano mundo herido en los fuegos. Y la otra dice, Argentina conservará sus parcelas como los hospitales sus camas para llegar de su frente ardido por los humos será en caridad, será en hombre. Entonces, Argentina va a tener un papel muy importante en la reconstrucción de la humanidad con, según Paraguay, va a estar con Cristo en la cabeza. Bien, aclaremosle a la gente que nos escucha de diferentes partes del mundo que cuando dice Argentina es vacía, se refiere básicamente o creemos a que la Argentina es un país que tiene poca densidad poblacional. Nosotros tenemos un vasto terreno y estamos desperdigados en pocas ciudades con una gran superficie vacía, cosa que no pasa en Europa ni aquellos que no conocen por ejemplo la Patagonia, muchas zonas de nuestro país no saben que hay campos y campos y campos y zonas donde no encuentran un habitante. Exacto. Entonces, muchas veces se ha explicado esto en la Argentina. Está buena la aclaración, a ver, uno anda en avión en la Argentina y uno ve abajo una ciudad y después anda este rato andando en avión y lo único que se ve es tierra, tierra, tierra. Y hace unos años se hizo un estudio hecho por el gobierno para un estudio de densidad poblacional y encontraron que toda la población mundial actual puede vivir en la provincia de Neuquén, por ejemplo. con la densidad poblacional de la ciudad de Buenos Aires. O sea, con esa densidad poblacional todos los habitantes del planeta Tierra de este momento pueden entrar en la provincia de Neuquén. O sea, podríamos ir a vivir todos juntitos ahí y después dejamos el resto para poder para sembrar. Pero bueno, entramos todos, hay lugar para todos. Maravilloso. Claro, sí, sí. Sí, nos escuchan de otros lados para llevar un poco de tranquilidad y el asunto es así. Después de ese cataclismo, dice Catómbé, el mundo va a sufrir mucho, todos los países, sobre todo del hemisferio norte van a sufrir mucho, pero a la Argentina van a venir a la Argentina, los que queden van a venir para la Argentina, es decir, de alguna manera se van a poder movilizar y van a poder llegar al país, o sea, van a llegar a América del Sur, en realidad todo el bloque latinoamericano va a ayudar al resurgir de la nueva humanidad, así que de alguna manera va a quedar gente y van a poder movilizarse hacia estos lugares de un parrabechín. Así que si esto sucede acá en la Argentina, es obvio que, a ver, ¿dónde va a ir Cristo Jesús a ayudar a hacer esa reconstrucción? Y al lugar donde se pueda quede habitarle, digamos, ¿no? Claro, las zonas salvadas, digamos, por así decirlo. No excluimos, mientras paso a la siguiente psicografía, no excluimos para que no lo recordaron que la Argentina y los países de Latinoamérica vivirán primero un caos social, político, recordemos también que el eclipse de sol de estos días pasó el cono de sombra bien por el medio de Chile y de Argentina y muchos pronostican tres años complicados, con gran convulsión social, etcétera, es decir, estaría un poco de acuerdo. Bueno, vamos entonces a esta psicografía. Sí, con lo que dijiste recién estaría bueno que vean el programa donde hablamos de la línea de tiempo, porque de esa manera van a ir viendo qué cosas se van a ir sucediendo antes de la llegada de Cristo y dónde, bueno, vamos a ir viendo esas señales. Los subiremos nuevamente entonces al fe. Muy bueno, sí, muy bueno. Estas también son de recuerdo, porque cuando hablamos de los extraterrestres, obviamente, lo que yo decía, si uno dice, ¿qué va a venir a hacer Cristo a la Tierra? Bueno, según la parte bíblica, va a venir a separar a la paja del trigo, a condenar a los malvados, al mal, al Satanás, y va a reinar él, entonces va a haber mil años de paz, de prosperidad y de amor, una nueva era. Bueno, pero si él va a venir con sus amigos y con su gente a ayudarnos, esta parte que pertenecía al análisis de qué harán los extraterrestres cuando lleguen para ayudarnos después del caos, esto corresponde, a mi entender, a lo que hará Jesús con esta gente, ¿no es cierto?, que van a venir a ayudarnos, entonces, ¿cuáles son las tareas principales?, yo lo entiendo de esa manera, bueno, en esa parte está buena, está, digamos, bueno, está mi interpretación personal, y está bueno que cada uno lo interprete después como quiera, para mí entender, todas las psicografías de los extraterrestres ayudándonos después del caos corresponden a los extraterrestres con Jesús en la cabeza ayudándonos, porque en otra voz le llama el reconstructor también, por ahí, no es una psicografía, entonces, en alguna de las tareas que ellos van a hacer dice que navientes interplanetarios limpiarán atmósferas cada vez más contaminadas por el hombre y sus tareas sin control, igualmente limpiarán mares, residuos atómicos y ellos podían terminar con la humanidad y el hombre un día comprende de algo, o sea, nos van a ayudar a limpiar cielos, tierras, mares. También, dice que las naves no visibles de la retina humana llegarán a la Tierra, habitarán América del extremo sur, allí recogerán materiales para socorrer al mundo en el hambre y en el cataclismo de fuego, portarán sangre humana a sus laboratorios satélites para elaborarla artificialmente, proveerán hemoglobina. Es decir, también aparte de limpiar tierra, mar, aire, nos van a proveer hemoglobina y todo lo que sea cura de enfermedades después de ese gran cataclismo. Y para mí, Cristo tiene mucho que ver en todo esto. Claro, y si es el rey... Porque yo, venir y reinarán y va a bajar para ayudarnos, yo creo que no va a ser simplemente para darnos una parábola, vamos a estar... Claro. No sé qué cosa, vamos a estar bastante mal y yo creo que no vamos a estar, a ver, diciendo que queremos una palabra de aliento, pero vamos a estar necesitando cosas muy tangibles en ese momento, ¿no? Absolutamente, hay que sostener la vida, el sostenimiento de la vida todavía es material. Exacto, en ese momento, por eso también, bueno, también además de traer los alimentos, limpiar van a traernos alimentos, entonces cultivadores de crostra transportarán vegetales y habian nuevas a la tierra para el día del hambre, llegaran seres interplanetarios trayendo gérmenes a cultivar en la tierra y el mañana de hambre precisará de ellos, o sea que también, es como si se están ocupando de todo, o sea, para poder ayudarnos desde todos los ángulos posibles en esa situación tan difícil para la humanidad. Así que yo creo que va a venir... Y esperanzador, perdón Gaby que te interrumpí, esperanzadores, pensar que uno hace un trabajo individual o colectivo intentando dar su semilla de cambio, pero sabemos que tenemos muchas limitaciones humanas para poder hacer un impacto y saber que están estos seres teniendo en cuenta un mapa de tiempo y una proyección planetaria con tanto detalle, con tanto detalle para el sostenimiento y la ayuda de la vida, que a mí me da un empuje de fe y de alegría y de saber que nuestros hijos, nuestros nietos son generaciones que van a estar de alguna forma, si tienen que estar, cuidadas, porque va a venir una ayuda. Exacto, y lo que habla Parravicini de la humanidad que va a salir después de ese grave problema ayudada por estos héroes es maravilloso, es hermoso, es hermoso y ya lo vamos a hablar ahora en las últimas diapositivas. las trajes escritas, ¿por qué? Porque no son psicografías. Yo les cuento, hace unos años fui a una librería acá en Córdoba, la librería Bricornio, para los que los conocen, si algún córdoba no me escucha, es muy chiquitita, y ahí así un señor me dijo, yo tengo unos libritos de revititas de Parravicini y me trajo donde salía Parravicini, me trajo unas, algunas ya estaban, el material ya se conocía, y en un momento abro una revitita y habla, dice canalización de Parravicini de 1960, el mundo del futuro. A mí se me aflojaron las piernas, porque yo sabía muy bien que ese material no estaba publicado en ningún lado, no estaba en la red, o sea, si se los digo yo, por favor, créanme, ese material no estaba en ningún lado. Así que bueno, se me aflojaron las piernas y dije, ay, pero esto es nuevo, bueno, es todo un texto hermoso, un texto largo, donde él cuenta cómo va a ser el mundo del futuro, el mundo que van a ser en la flecha lila que vimos al principio, ayudados por Jesús y los extraterrestres, qué características van a tener ese mundo, que él le llama el mundo del futuro, que según él empieza en el año 2002 y cuando él habla del mundo del futuro, incluso en alguna parte habla del año 2200 y 2500, o sea que tengan en cuenta que todo esto es para una humanidad, digamos, para una humanidad para adelante, un proceso, un proceso y largo, recuerden que cuando al mismo tiempo que viene la venida de Cristo hacemos contacto masivo con todos estos seres, lo que es ahora un contacto selectivo con seres extraterrestres, después se transforma en un contacto masivo y abierto, que es la única manera en que nos pueden proveer alimentos, demoglobina, cultura, tecnología. Por eso la tecnología va a ser un salto. Exacto, un salto absolutamente. Y en todos los órdenes, entonces yo les traje algunos párrafos para ver si lo podemos ir viendo porque me parece que son muy importantes, está el texto, de todas formas el texto completo yo lo subí a internet, pero me gustaría que lo fuéramos conversando. Es maravilloso, lo tenés en tu sitio Facebook, Gabriela Decal, para que los quieran leer, y por favor, sí, nombranos a ver qué tenemos acá. Bueno, habla de que va a haber edificios muy grandes en toda la parte de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, edificios muy grandes con nuevos materiales, ¿ves? Ahí dice, la tierra salva de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, ostentará enormes molestas habitaciones ejecutadas integramente al acero, no un material nuevo. Dice que los automóviles serán eléctricos y a propulsión atómica. Sus formas más aerodinámicas serán las que son cohetes. Un sistema pequeño de radares evitará toda clase de choques pues la proximidad de otro coche permitirá a este aparato la paralización total de los motores. Y un poco lo que estamos empezando a ver, ¿o no? Sí. Con los autos eléctricos, ¿no? Perdón, con los autos autónomos. Sí, 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 con computadoras inteligentes que tienen sensores de posición, de movimiento, de objetos. Claro, y ya van sin conductor. Sin conductor, sí, 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 exactamente. En el mar, dice, habrá lugares de cultivo de diferentes crías de preces preferibles dentro de jaulones plásticos y acerados. Según Paravicini, ya no vamos a comer animales de pastoreo, no vamos a comer mamíferos, pero sí todavía en esa época se seguirá comiendo peces. Eso sí. Dice, la biología ciencia alcanzará a prolongar la vida con métodos extraordinarios, aplicarán la electricidad en todos los casos y terminarán con toda clase de mal. Bueno, está hablando de adelantos médicos importantes. Recuerden que todo esto es porque ya estamos en contacto con seres de otros planetas, así que mucha tecnología también va a ser dada por los hermanos del cosmos. Dice, vivirá constantemente en el bien, con una alimentación de fuertes elementos reducidos a píldoras, podrán vivir muchos más, además casi no precisarán del sueño reparador, con dos horas por día pasará. Así que bueno, habla de una... Pero impresionante de la potencia de este ser humano viviendo en armonía con estos seres del cosmos, ¿no? Porque claro, es una revolución. Y habla como de un cambio genético en otra psicografía, habla de la geón, le llaman al nuevo ser humano que va a tener cambio genético, así que en eso y tal vez recuerden que una de las... Cuando lo hablamos en el programa pasado del contacto con el extraterrestre, una de las cosas que iban a hacer los extraterrestres era tratar de lograr una hibridación con los humanos también. Así que tal vez tengamos alguna de esas... El contacto sea, que dije, masivo y capaz que sea también de ese tipo, ¿no? Digamos que podamos unir las razas, ¿no? Claro, tal vez algunos cruces biológicos sean permitidos o acordados o sean beneficiosos para el desarrollo. exacto, quizás sea así. Dice, será numerosa la variedad de píldoras sustentativas porque ellas estarán fabricadas a base de peces, algas, molucos, harinas, vegetales, hongos, plantas aéreas y otros compuestos. La boca será pequeña y succionadora. Dentro de ella ya no existirán dientes, pero los ojos habrán refirido a un poder visual nuevo que les permitirá descubrir cuerpos y elementos invisibles para el hombre de hoy. Vamos a poder ver en otra dimensión, digamos. O a lo mejor recordemos que nuestra visión es muy limitada nuestra visión, el rango que podemos ver es tan chiquito que bueno, si tenemos una nueva visión va a estar buena. Dice que la medicina cuidará de la conservación de los órganos internos observando por medio de la casilla electrónica los males a remediar. Y hoy en día lo estamos viendo un poco cuando nos hacen un ataque, ya pueden ver adentro nuestro, ¿no es cierto? Todos los que son los males a reparar. Dice, todo humano llevará siempre consigo un portátil transmisor receptor televisor telescópico. Me da risa cómo lo define con sus palabras de esa época. Con él se comunicará continuamente con sus semejantes y con los seres planetarios. O sea, eso va a ser algo normal la comunicación, ¿no es cierto? con los seres de otro planeta. Dice, los niños y jóvenes seguirán los cursos sin acudir a las escuelas ni universidades. Y ya empezamos. Ya estamos en ese tiempo. Andamos en eso. Sin todo lo otro, pero sí. Exacto. De esa parte ya la empezamos también. Esto también, fíjense cómo describe un poco lo que es Google ahora en la búsqueda de información y la accesibilidad de la información a través de Internet. Fíjense cómo lo describe él con sus palabras, ¿no? Dice, los libros de numerosas hojas serán entonces reducidos a láminas únicas. Estas serán de fabricación plástica y grabadas por los signos que habrán reemplazado la escritura de hoy. Las láminas estarán colocadas en tal forma de alineamiento que los consultores podrán buscarlas con sus equipos radiales desde distancias. De la misma manera serán leídos los diarios y revistas. Impresionante. Impresionante. Pero aparte, claro, que después uno simplemente con pedirlo tendrá que tener la información. Está muy bueno lo que dice, muy lindo y además fíjate como el gráfico digamos toda la información va a ir en una placa como cada vez como se está haciendo ahora ¿no? Toda la información se reduce a un pequeño microchip a un dibujo. Claro, claro, y va a ser accesible para todos desde cualquier lugar dice con su dispositivo. Dice, las matemáticas habrán llegado al sumum y serán consideradas artes. Me encantó su correlación con la música. Sí, se correlacionará con la música. Sabemos que la música es matemática también ¿no? Entonces, bueno, me parece bello. Dice, la cinematografía habrá logrado situarse en figura volumen. A ver, estamos hablando, ya lo vemos a eso, estamos viendo las transmisiones ¿no es cierto? De 3D. 3D, con los anteojitos. Claro, y estamos viendo las, ay no me acuerdo ahora cómo se llama cuando se presenta la forma, la figura, se hacen transmisiones, se hacen... Hologramas. Hologramas, no me salía, bueno, figura volumen el holograma ahora está como figura volumen e incluso hay conciertos, shows, y bueno, incluso conferencias que se dan con una persona de lejos y está como figura volumen en un escenario. Bueno, dice, serán exhibidos con preferencia en los films interplanetarios con argumentos de aquellos parajes ya traídos desde ellos por sus habitantes, ya tomados por los humanos o bien obtenidos desde aquí por medio del lente planetario y el lente universal. Es decir, dando a entender de que vamos a tener aparte de intercambio tecnológico y de medicina, vamos a tener intercambio cultural donde vamos a ver cine de ellos de forma de hologramas y está hablando de un sistema de comunicación del lente planetario y del lente universal. Así que está hablando de un sistema de comunicación interplanetaria con ellos, ¿no? Y con el universo. Me encanta. Me encanta. Dice, el idioma reinante será el universal, es decir, el traído desde tierras estelares por sus habitantes que viajarán, como se dijo, constantemente con sus aviones platos, cubos, lápices, etcétera, y que también enviarán sus artistas y ofrecerán sus creaciones y representaciones. Es hermoso, va a haber una comunicación y un intercambio cultural bello, bello, bello. Qué riqueza, qué riqueza que va a vivir en este tiempo, Y fíjate cómo habla de ovnis, los ovnis no solamente de clásico platillo, sino que tienen distintas formas, ¿no? Cubos, lápices, y dice, etcétera, o sea, por las formas que quieran. La muerte no será llorada como lo es hoy. Conocidos los mundos habitados, sabiéndose de la inmortalidad del alma, la muerte será tomada como transformación y continuidad de elevación, y por tanto, se separa, se esperará el pronto encuentro en el plano astral. hermoso, hermoso, hermoso. Maravilloso, la continuidad de la conciencia. Exacto, ya no vamos a llorar a nuestros seres queridos cuando mueren. Un nuevo material aparecerá, será extraído desde el centro de la Tierra y servirá para la construcción de las aeronaves, será sacado por los habitantes de otros planetas con sus aparatos perforadores de sistemas sifón. Es decir, vamos a tener mucha ayuda tecnológica, aparte de la artística, de la ayuda en la medicina, también vamos a tener ayuda en lo que es tecnología de fabricación y elementos y materiales nuevos. Qué impresionante, nuevo material del centro de la Tierra, ¿no? Sí, exacto. Cuánto todavía la madre Tierra tiene para ofrecernos para ese tiempo. Exacto, y bueno, ellos nos van a ayudar, acuérdense, Gris, será sacado de los habitantes de otros planetas con sus aparatos perforadores. Nosotros estamos muy habituados a hablar de ciudades intraterrenas, de túneles, y que según Parravicini la Tierra está habitada por dentro también y que hay túneles que permiten a las naves de los extraterrestres en ese momento de entrar por un poli y salir por el otro. Así que estos seres se ve que tienen esta tecnología que permite hacer de perforar la Tierra y de llegar hasta grandes profundidades. Así que ellos tienen esa tecnología, quizás, obviamente, ya la han usado en la Tierra para sus propios fines y bueno, se ve que más adelante va a ser para ayudarnos con esa tecnología también. Perfecto, sí, está claro que este mundo interno habitado colaborará también con los de las estrellas en el establecimiento de nuevo orden, nueva era, pero nueva era en serio, ¿no? Nueva era en serio, claro, o sea, todo esto es pasada a la tripulación de este mundo, viene esta humanidad que es hermosa, es bella, en un contacto abierto y masivo con seres del cosmos y no quiero dejar, no nos olvidemos, estamos hablando, pero acá está Jesús, acá está Jesús reinando, acá está Jesús reinando, está en medio de todo esto, exacto, esto es lo que viene con la venida de Jesús, esta es la humanidad nueva, una humanidad con avance, y fíjense, después lo vamos a ver, todo esto, en el trasfondo de todas esas palabras hay como una armonía social, hay belleza, hay... Justicia, hay justicia, exacto, entonces, todo esto, no solamente vamos a estar hablando de que vamos a recibir tecnología, arte, sino también un nuevo orden social, pero de verdad, el que propuso Cristo, ¿no? Exactamente. Exacto, Entonces, todo esto, en todo esto está Jesús a la cabeza, está con ellos, es el bello. Y esta revolución, ya que vos lo decís, tan bello para este programa, que ya nos queda una diapositiva, nos trae, junto con esa justicia y esa armonía, la libertad real del ser humano, porque cuando todos tus problemas materiales están solucionados, están acomodados, son provistos abundantemente por el planeta y por la tecnología, el hombre puede expresar lo que realmente tiene dentro y es libre. Exacto, mirá Alicia, cuando lean el texto completo, porque yo les he traído algunas cositas de resumen, hay algo que a mí siempre me llama la atención y lo comento con mi familia y con mis amigos, digo, cuando el hombre tiene satisfecha todas sus necesidades primarias, o sea, ya sabe que no le va a faltar comida, que no le va a faltar abrir, que no le va a faltar un techo, cuando ya todas esas necesidades las tiene completas, seguras, no que las tiene que estar ganando continuamente, ¿no? Sino que ya las tiene, ya está, olvídense, van a tener techo, comida y vestido hasta que el ser humano el único camino que tiene de ahí en más y lo vemos en personas que ya tienen esa posibilidad de estar todos satisfechos, se vuelcan al arte, se vuelcan a ayudar al otro, la mayoría hace eso, cuando estamos hablando de un mundo cuando una persona ya tiene todo satisfecho, muchas personas se vuelcan a ver de qué manera puedo ayudar, de qué manera puedo crecer en lo personal, hacer cosas que a uno le gustan, empieza a hacer cosas que gustan, de verdad, y fíjense cuando lean este, si lo pueden leerlo porque es hermoso todo el texto, la importancia que le da al arte, a todo el crecimiento, ¿no es cierto?, del arte dentro de esa etapa, ¿no? Habla de la cinematografía, después habla de la música, habla de, bueno, de un montón de cosas, entonces yo creo que es la parte, es lo que somos en realidad por naturaleza una vez que ya tenemos satisfecho todas nuestras necesidades básicas. Claro, creadores, creadores. Exacto, creadores. Y esta que es tan hermosa dice, también en ese entonces habrá muerto el mal, recuerden que está Jesús y fíjense cómo se relaciona esto con cómo describen en la Biblia la venida de Jesús, ¿no?, que va a terminar con el mal, que va a reinar con paz, con justicia, bueno, también en ese momento habrá muerto el mal, el bien reinará, el amor unirá al hombre que se gobernará fácilmente, puesto que las inteligencias se habrán nivelado, no habrá oro, se vivirá en trabajos mancomunados con sistema de trueque y el plan divino se manifestará al fin sobre la tierra. Es bellísimo, es hermoso, el futuro de la humanidad es este, es este. Dice, las inteligencias se habrán nivelado, tengamos en cuenta de que si viene una justicia de verdad, igualdad de verdad para todos, y además, si se da esto que estábamos hablando de que tal vez haya como una, como una, digamos, una hibridación genética o una, no quiero decir la palabra, una mezcla de distintas razas, ¿no? Y la misma tecnología, a lo mejor nos ayude a mejorar genéticamente al ser humano, también. Y la alimentación. Y la alimentación, porque por eso decía al principio, si de verdad vamos a estar todos en iguales condiciones, vamos a tener esa alimentación para todos igual, que tengamos todos de verdad las mismas oportunidades. Entonces, me parece hermoso, no habrá oro, se vivirá de trueca o mancomunado, fíjense qué parecido que es esto que plantea a los contactados, que en este momento hay un contacto pero limitado, donde cuentan, cuando cuentan cómo viven en otros planetas, cuando hablan, y bueno, pero la gente allá trabaja, sí trabaja, y en todos los, o sea, hay trabajo desde limpiar hasta de diseñar una nave espacial, pero desde el que cocina hasta el que viene acá por el cosmos, pero todo lo hace, cada uno hace lo que gusta hacer, lo que quiere hacer lo hace de amor y con mucha entrega. Yo creo que es posible, ¿no? Cuando ya tenemos las necesidades básicas satisfechas, el ser humano empieza a hacer cosas porque quiere hacerlas para el bien del propio, digamos, ¿no? Saca su verdadera esencia, ¿no? Su verdadero talento. Aquí están preguntando, gente, son las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, recordamos a la gente, estamos hablando con Gabriela Decal, bueno, estamos cerrando el programa, Gaby, qué maravilla, te agradezco tanto, la audiencia agradece tanto estos programas, porque lo vuelven a ver una y otra vez, y además, esto es un canto de esperanza, sobre todo en esta Navidad tan dura de sufrimiento que está atravesando el planeta entero, pero que nos invita a un trabajo interior para ver si podemos acercar un poco ese tiempo, este gran reino que también en este planeta se, por fin, como dice esta psicografía, este texto, por fin llegue a este bendito planeta. Exacto, el plan divino se manifestará al fin sobre la Tierra, y bueno, yo creo que todo esto que él cuenta es con Jesús a la cabeza, porque empieza este reinado de paz y de amor que habla Parravicini con la venida de Jesucristo, y recuerden en la Argentina. Es realmente increíble, yo cuando lo vi me parece que... Eso cuando denostamos nuestro país y cuando nos sentimos que esta tierra no vale, sepamos que el sur de América es una tierra vista por el cielo. Bueno, querida Gaby, que Dios te bendiga, feliz Navidad. Gracias, Alicia. por todo lo que nos has brindado este año, hemos aprendido tanto a investigar y nos has inyectado ganas de conocer más de Parravicini. Bueno, ese es el objetivo. Y hablar en sus psicografías, realmente lo has conseguido. Te agradezco mucho el esfuerzo de preparación del material. Gabriela y Decal la encuentran en Facebook, donde tiene su vida sus psicografías, y también en el foro Argento donde están todas las psicografías de Parravicini. Te deseamos bendiciones en estas fiestas para vos y tu familia y agradecemos a todo el público que nos sigue. Gracias a todos, vivan una Navidad en paz y con sus corazones, en paz con uno mismo y luego con el que tengas enfrente haciendo siempre el bien. A todos, hasta el próximo miércoles. Gracias. Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand On Demand